En Embutidos la Hoguera nos preocupamos por mantener el entorno que hemos heredado. Conscientes de la importancia de cuidar nuestro medioambiente, apostamos cada día por ser más ecológicos. Solo controlando la cría y alimentación de nuestros cerdos, podemos asegurar el control riguroso de la calidad de nuestros productos, en los que ponemos el esmero y trabajo tradicional, junto con la innovación y las últimas técnicas. Por ello, hoy podemos decir que comer sano no tiene excusa. Es el momento de creer en nosotros, en nuestros pueblos, en la calidad de nuestros productos, en el trabajo bien hecho. Es el momento de creer en Soria. Desde Bodegas Castillejo de Robledo queremos apoyar a la hostelería soriana y animar a nuestra gente a consumir productos sorianos. Bebe el Rivera de Soria. Bebe Silentium. Que nos cuesta horrores probar cosas nuevas es Porque Somos Así. Que Caja Rural te ofrezca ventajas en mantenimiento y administración de cuentas, transferencias a través de Rural Vía, ingresos de cheques, emisión y mantenimiento de tarjetas, es Porque Somos Así. Infórmate de cómo conseguirlo en www.porquesomosasí.com o en cualquiera de las oficinas de tu red de Caja Rural de Soria. Porque Somos Así. Fruitería, panadería, droguería, bebidas, legumbres, congelados, bollería, productos sorianos, frescos, cremería, conservas. ¿Puedes pedir algo más a un supermercado? Pues sí, atención personalizada y trato familiar y cercano. Todo esto es Supermercado Daco, tu supermercado de confianza. Y en Calle Antolín de Soria número 3, frente a Parque de Santa Clara. Agreda continúen su empeño de hacer llegar música a todos los rincones del pueblo. Lo hacen con el proyecto Noche de Verano con la banda municipal Música por los Barrios. Hoy hacen parada aquí, en esta plaza del patronazgo, y estamos grabándolo para mostrárselo. ¡Disfruten! 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 ¡Gracias! 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 municipal, en este caso contamos con el director de esta banda municipal de música, Ruén Cueva, ¿qué tal, cómo está? Bien, muy bien, aquí a ver si amenizamos un poco la tarde del domingo. Ya llevamos actuando en dos ocasiones, esta sería la tercera, ¿no? Eso es, sí, este año se decidió hacer la música por barrios, entonces cada concierto lo hacemos en un barrio distinto, en una plaza pues emblemática del pueblo, esto es donde surgen los sitios más importantes, digamos. Y tiene buena acogida por parte del pueblo, ¿no? Vamos viendo cómo se van a hacer cada vez más personas. Sí, la verdad es que la gente quiere mucho a la banda, le gusta la música y nosotros encantados de hacerles disfrutar y que sigan con esa afición. Había ya ganas de volver a los ensayos, a las calles, ¿no? Pues sí, porque ha sido un año un poco de incertidumbre volver a los ensayos, suspenderlos por la situación otra vez vuelta y ahora parece que llevamos una racha buena de ensayos gracias al local que tenemos, el centro cívico que es muy grande y podemos ensayar guardando las distancias y demás. ¿La resistencia de los músicos cuando se retomaron los ensayos, cómo irán? Pues la verdad es que muy bien, muy bien porque ha habido una asistencia casi plena y los que han faltado han sido por temas de estudios, trabajo, ahora vacaciones, pero la verdad es que se está trabajando muy bien por parte de los músicos. ¿Cuántas obras vamos a escuchar hoy? Pues hemos preparado seis o ocho obras, que es el de la Cassiopeia, un pulverie de Charleston, un par de pasodobles, New York Overture, bueno, un poco variado y esperemos que les guste. Y como director también disfruta de ese momento en el que se levanta el público, que aplaude, en el que se saludamos, se disfruta también, ¿no? Claro, eso es lo que más llena, ¿no? El que ver que estás haciendo el concierto, que la gente está disfrutando, pues eso es el fruto del trabajo nuestro, o sea que se ve el fruto. Decíamos que hemos actuado ya en dos ocasiones a lo largo de estos meses de verano, ¿cuál es la que nos queda? Nos quedaría el viernes 20 en la plaza de San Miguel, también a las ocho y media, que están comentando igual de adelantarlo por la luz del día, que se va cortando el día, y esa es la que quedaría del verano, y luego ya retomamos con lo de otoño, fiesta de San Miguel y los conciertos de otoño. O sea que de momento va a seguir adelante, ¿no?, los ensayos. En principio sí, dependerá todo de la situación y de la normativa que esté en el momento, pero en principio, si está como ahora, pues seguiremos luchando. Claro que sí, bueno, pues ahora solo nos queda disfrutar de esa obra que habéis preparado con tanto cariño, estoy segura. Muchas gracias, Rubén, por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Rubén, por atendernos. Gracias, Rubén, por atendernos. Gracias, Rubén, por atendernos. Gracias, Rubén, por atendernos. Gracias, Rubén. 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 Guisán. Es tu momento. Gracias, Rubén. La tradición. La tradición. El cariño. La tradición. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!